amenazas de muerte y campañas mediáticas destinadas a amedrentarlos. Los estudiantes atrincherados en las distintas universidades han sido y siguen siendo atacados con saldos fatales. 6. El país entero se encuentra en un estado de sitio en donde las garantías constitucionales, sobre todo las primordiales para la población, han sido secuestradas. El gobierno ha desplegado sus fuerzas irregulares paramilitares y antimotines en los barrios de Managua, León, Masaya y otras ciudades provocando muerte, destrucción, incendios.